En el momento, participa Mario Duarte, ¿qué haces? Tranquilo, Feli. Saca la mano, Feli. Saca la mano, Feli. Saca la mano. Bien, Feli. Bien, Feli. Bien, Feli. Bien, Feli. Vamos, Feli. ¿Qué haces, Feli? Bien, Feli. Bien, Feli. Bien, Feli. Bien, Feli. Un minuto. Bien, Feli. Bien, Feli. Bien, Feli. Tranquilo. Cuenta la mano, Feli. Cuenta la mano, Feli. Bien, Feli. Bien. Se está quedando sin aire, Feli. Se está quedando sin aire, Feli. Se está quedando sin aire, Feli. Quince. Bien, Feli. Bien. Vamos, Feli. Se está quedando. Vamos, Feli. Se está quedando. Diez segundos, Feli. No, Feli. No, Feli. Bien, bien, bien. Bien, bien. La段 afirma, gu lasta delнизador. Mara, para abajo. Mar, más면. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!